Y seguimos ahora con la actualidad del Albacete. Esta misma mañana el nuevo director deportivo del club, Alfonso Serrano, ha sido el encargado de presentar a Eric Montes, la primera incorporación del club esta temporada y que ha firmado por un año con opción a otros dos. Ya saben que Yetey también se une al proyecto del Alba tras un acuerdo con el Córdoba para el traspaso de este central internacional camerunés, campeón de la Copa de África en el año 2017. Pero el protagonista esta mañana, como decimos, Eric Montes, mediocentro catalán de 23 años que considera que su fichaje por el Alba es un salto en su carrera, motivo por el cual le fue fácil la decisión de recalar en las filas del Alba. Bueno, al final fue una decisión fácil venir aquí, a un club histórico como el Alba. Bueno, es un proyecto muy ambicioso que voy a afrontar con todas las ganas y la ilusión máximas. Así que, bueno, fue muy fácil tomar la decisión de estar aquí en el Albacete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!